Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Chino y Nacho y enamorando Y yo no sé si es el escote tu espalda O si será lo corto tu espalda Y de las curvas tienen un buque a mí me atrapa Sobre tus alba yo despego mi vuelo Vuela contigo pa' irte Hoy yo quiero que me vas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original ¡Wow! Un cuerpo a la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Enamorando de ti, mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo parezca el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas escuchando a Chino y Nacho Gozando en el estudio junto a los muchachos Chino y Nacho, bebé Para que goce tu bebé Romántico, sí Pero el elemento es brutal ¡Brutal! Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tu reconoción es ahí cuando la vayas ¡Sinri Nacho!